¿Qué es el Fresnillo Participativo por la Paz y la Seguridad Ciudadana? Es una estrategia encaminada a lograr una movilización social girando alrededor de las autoridades para tener un Fresnillo en paz y seguro. El gobernador licenciado Miguel Alonso Reyes, en su Plan Estatal de Desarrollo en el Eje Zacatecas Seguro, planteó la necesidad de fortalecer los lazos sociales, comunitarios y familiares que provoquen crear condiciones para que asumamos con hechos que la seguridad pública es asunto de todos y así construir en Zacatecas más seguro. Esto no implicaba de ninguna manera enfrentar en nuestras calles una guerra frontal, más bien y con el auxilio de los tres niveles de gobierno, busca establecer políticas públicas enfocadas a comprender a la comunidad como la parte más importante de la sociedad. De esta manera, y siguiendo la estrategia del presidente Enrique Peña Nieto, que planteó el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, donde define a la violencia como una acción en la que existe el uso deliberado de la fuerza física o el poder que causa o tenga mucha posibilidad de causar lesiones, muerte, daño psicológico, trastorno de desarrollo o privaciones. Por eso, estamos trabajando e implementando acciones que contribuyan a prevenir su generación, las cuales tienen tres niveles. Una, medidas dirigidas a toda la población para promover formas de convivencia pacífica y legal. Acciones que se enfoquen a grupos que registren mayor riesgo de convertirse en generadores de violencia o ser víctimas de ella. Acciones para evitar la reinserción de personas generadoras de la violencia. En este sentido, se puede resumir que la prevención del delito tiene que ver con la construcción de una cultura para el bien vivir. La prevención social tiene un enfoque de seguridad a la población que ubica los derechos y libertades en el centro de la política pública, la visión de la unión de la comunidad, la perspectiva de género y la perspectiva de derechos humanos. Tanto la seguridad ciudadana como las políticas para la prevención del delito son pensadas y actuadas en base a la participación ciudadana con el auxilio de los conocimientos técnicos de especialistas y responsables en esta materia. Así, se piensa la necesidad del orden desde la familia, la escuela y las calles, buscando la construcción de una serie de políticas corresponsables para la conformación de un entremado social fuerte.